...al movimiento de contenedores. Mientras tanto, la Empresa Nacional de Puertos continúa con el proceso de modernización de sus instalaciones. Sigamos con Megaproyectos del Perú. Hoy en día, el terminal marítimo del Callao es considerado un puerto multipropósito. Es decir, además de contenedores, mueve todo tipo de carga, desde graneles, sólidos y líquidos. Entre la carga a granel sólida o seca, se considera a los contenedores de mineral, carbón, granos como el trigo, maíz, arroz, cebada, avena, soya y al cemento. Mientras que en la carga líquida están considerados los aceites, pero también el petróleo, el gas licuado, la gasolina, entre otros. Por el puerto del Callao sale alrededor del 20% de lo que es el volumen de minerales que exporta el Perú hacia el exterior. Ese 20% que el año pasado ha significado alrededor de 2.200.000 toneladas de minerales salidos por el Callao, también tiene que hacer un tratamiento adecuado y tienen que darse las facilidades para que continúen exportando en forma económica, en forma rápida y con naves de mayor porte. Lo que necesitamos es que la producción peruana no tenga sobrecostos. La producción minera compite a nivel internacional por costos. Hay que entender, mucha gente no entiende esto, que la onza de oro que se produce en Sudáfrica, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá o en el Perú, se vende al mismo precio en el mercado internacional. Lo mismo sucede con la libra de plomo, o la libra de cobre, o la libra de zinc, o la onza de plata, o el estaño que se produce. Existen algunas iniciativas privadas que buscan dar salida a la congestión existente en el primer puerto. Entre estas destaca el proyecto de la empresa operadora portuaria, o PORSA, del grupo Neptunia, el cual plantea construir un terminal en ventanilla, especializado en el movimiento de concentrados minerales, principalmente cobre, zinc y plomo. El sector minero del centro requiere tener una cadena logística que tenga sostenibilidad en el tiempo, que tenga un horizonte de 30, 40 o 50 años. Y eso es lo que nosotros, que es la principal característica, o necesidad que nosotros queremos satisfacer. El propósito es brindarle al sector minero una alternativa para el despacho de los concentrados de mineral, para el embarque de los concentrados de mineral de una forma rápida, eficiente y segura. Este nuevo terminal estaría ubicado a 15 kilómetros del puerto del Callao, donde la empresa cuenta con un terreno de 60 hectáreas. Contará con infraestructura especializada y tecnología de última generación. Su construcción y operación seguirá los más altos estándares de seguridad y calidad. La estructura logística del terminal portuario Ventanilla permitirá mejoras en la productividad, menores tiempos de espera en los buques y la reducción de los riesgos por pasivos ambientales. El mineral no vuelve a ver la luz del día una vez que entra a los almacenes, de Oporsa, los almacenes del puerto de Ventanilla. Ese mineral es transportado en fajas herméticas a un ship loader y a través de ese ship loader a las naves respectivas. El ship loader es un moderno sistema mecanizado para cargar granel en buques. Posee una capacidad para movilizar hasta 2.000 toneladas por hora, lo que permite atender naves con mucha más eficiencia y seguridad. En ningún momento hay contacto físico del hombre con el mineral. El moderno terminal contará además con sistemas de almacenamiento de presión negativa. A través de sus modernas instalaciones ofrecerán también servicios integrales dentro de la cadena logística de exportación e importación de graneles sólidos y líquidos. Es decir, carga y descarga de buques, transferencia, almacenaje, control de inventarios, recepción y despacho de camiones, trenes, entre otros. El plan presentado por Oporza también contempla con una infraestructura para prestar variados servicios a los barcos, entre los que destacan remolque, suministro de combustible, dotación de energía eléctrica, vigilancia y comunicación satelital. Habrá además un acceso ferroviario al terminal portuario de Ventanilla gracias a una vía de 13 kilómetros que extenderá el ferrocarril central andino hasta este nuevo puerto. Esto demandará una inversión superior a los 7 millones de dólares. Muy importante para este y otros proyectos es mejorar las vías de acceso a los terminales. Este esfuerzo importante no estaría completo si no mejoramos los accesos. Y esto pasa por la infraestructura de carreteras y principalmente por un proyecto que ya se ha empezado con un cofinanciamiento donde el gobierno nacional pone la mayor parte de los recursos. El gobierno regional del Callao y la autoridad portuaria que depende del Ministerio de Transportes en conjunto ponen los 311 millones de nuevos soles que permitirán construir la nueva gambeta. Implica muchas cosas, no solo el cambio de la carpeta asfáltica de forma completa desde el río Chillón hasta la mejora del intercambio del Zapayal en la Panamericana Norte sino que desde el río Chillón hasta el puerto del Callao cambio de carpeta asfáltica, intercambios viales y luego ensanchamiento de la sección vial, de 2 a 3 carriles. Por tanto, es una mejora sustantiva que le da una vida útil a la vida de la gambeta por lo menos para los próximos 15 a 20 años. Con esa remodelación y dentro del proyecto que se tiene previsto elaborar se tiene contemplado construir 6 carriles, 3 de ida y 3 de vuelta y dejar al medio un espacio de 10 metros para la construcción de un ferrocarril. Tendríamos que hacer un esfuerzo desde ahora para lograr exactamente la relación inversa es decir, que tengamos 70% de la carga mineral del centro que llegue por ferrocarril y 30% por camiones y eso disminuirá tremendamente el flujo de camiones y por lo tanto disminuirá también la congestión y los problemas de seguridad que esto plantea. Otra alternativa al Callao para el despacho de concentrado de minerales es el proyecto que tiene Santa Sofía Puertos, del Grupo Romero en la localidad de Végeta, ubicada al norte de Lima, en la provincia de Guaula. El puerto ha sido diseñado para recibir y exportar la carga de los centros mineros ubicados en Ancash, Huánuco y Cerro de Pasco que en estos momentos movilizan su producción en camión hasta el Callao. La idea es que estos centros mineros que podrían totalizar un volumen superior a un millón de toneladas anuales eviten ese transporte en camión desde la zona norte hasta el Callao de manera tal que en el camino, muy cerca a sus orígenes encuentren un puerto que esté dispuesto a recepcionar la carga y embarcarla en una forma moderna y también limpia en las diferentes traves que lleven el mineral hacia los puertos de ultramar. Será construido en un terreno de 20 hectáreas a 5 kilómetros de la población. Contará con un amplio espacio para el tránsito y estacionamiento de camiones. Los almacenes tendrán presión negativa para evitar posibles fugas y cumplirán con los estándares internacionales de seguridad. Tendrán una capacidad de 260.000 toneladas aunque se cuenta con un área de reserva de 10 hectáreas. El sistema de embarque será con fajas herméticas que luego transportarán el mineral a través de una estructura elevada sobre el mar que medirá 900 metros. Es allí donde se realizarán las operaciones. Estas maniobras no impedirán el traslado de embarcaciones pesqueras o recreativas. Un diseño que va a permitir recibir naves grandes los volúmenes de embarque se van a poder concentrar por lo tanto la afluencia de las naves no va a ser tan alta.